La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los Jóvenes en Familia, con el auspicio de... Muy buenas tardes, estamos iniciando nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En este domingo, como siempre, compartimos con los jóvenes y en esta oportunidad hemos invitado y vienen así a participar con nosotros... Jóvenes que vienen de la Capilla María Auxiliadora de Ecuador, Luque Hinaver. Nosotros ya estuvimos con varios jóvenes, varias capillas. Es una parroquia o es una nueva parroquia ahora la Ñandellara Curuzu. ¿Ustedes pertenecen a Ñandellara Curuzu? Están a Ñandellara Curuzu. Bueno, vamos a presentar un poco a estos jóvenes lo que están haciendo, quiénes son, en qué andan, como decimos nosotros... ...para que veamos también el empeño, el desempeño y todo lo que ellos quieren ofrecer a su comunidad ahí en Luque, en Ecuador. Vamos a comenzar contigo aquí a mi izquierda, decir un poco tu nombre, qué estás haciendo, qué te estás proyectando también y así a cada una de las compañeras. Muchísimas gracias por la invitación, padre. Mi nombre es Marilín Espínola, soy la coordinadora del Grupo Juvenil y de Crisma. El significado es Enviados de Cristo y María. Tengo 18 años, hace cinco meses estoy como coordinadora y hace tres años dentro del Grupo Juvenil. O sea, como Grupo Juvenil ya hace tres años o más años que está el Grupo como tal. Vos que te integraste hace tres años. Sí. ¿Pero ya existía el Grupo o comenzó con ustedes? No, 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 ya había ya un Grupo Juvenil antes que nosotros. Seríamos ya nosotros la nueva generación. Ya, la nueva generación. Lo que estoy viendo ahí en Luque es que casi siempre entonces está el Grupo Juvenil al que se van adhiriendo, ¿verdad? Nuevos jóvenes. Y entonces cuando llega la etapa que ya pasamos, ya amendamos, salimos, trabajamos, etcétera, o nos mudamos, entonces siguen las nuevas generaciones, ¿verdad? Es un poco así. Sí, sí, así. Por lo que estoy viendo casi en todas las comunidades allí de Luque. Muy bien, entonces, Marilín, vamos a escuchar a tu compañera aquí de este lado, a la mano derecha. Hola, ¿qué tal? Yo me llamo Ayelena Alonso. Estoy hace dos años en el Grupo Juvenil. Soy subcoordinadora hace cinco meses también. Y estoy en el primer año, segundo año, en la Escuela Silvia Petirosi. Pues ya te olvidaste todo ya porque ahora es todo virtual, ¿verdad? Sí, todo virtual. Ya ni sabes más si te fuiste o no te fuiste a la escuela, ¿verdad? Pero ¿qué tal va? Estás aprendiendo para ir a Yelena. Y la verdad es que cuesta mucho. ¿En serio? Porque son tareas más largas. Ya, entonces a vos lo que no te gusta es hacer tareas. Son tareas más largas, más complicadas. Hay profes que enseñan en muchos colegios y les cuesta también preguntar y después de varios días te contestan. Son cosas así, cuesta mucho el aprendizaje, pero vamos ahí siempre esforzándonos. Claro, claro. O sea que es una lectura mucho más personal, entonces era un estudio mucho más personal. Sí. Y vos nos dijiste que tú cluches. Yo no tengo club, padre. A mí, ya soy de Guaraní, entonces. Todos los que no tienen clubes aquí son de Guaraní, ¿eh? ¿Entendiste? Porque amarillo también, los luqueños siempre son, ¿eh? ¿Qué pibes es el luque? Amarillo, azul, ¿verdad? Amarillo y azul. ¿Cómo le dicen ellos a eso? El auriazul y el otro es aurinegro. Nosotros somos aurinegro. Bueno, ahora aquí, la otra compañera. ¿Cómo te llamás vos? Buenas tardes, yo me llamo Milagros Alonso. Tengo 18 años. Soy miembro del grupo juvenil. Estoy hace tres años. Estoy primer año de la carrera de licenciatura en educación inicial. ¿Primer año? Sí, primer año. Ya. 18 años. 18. ¿Y cómo es que llegaste tan rápido, Eche? Sí. ¿Entraste muy temprano a la escuela o no? Entré muy temprano a la escuela. Bueno. ¿Y inicial estás estudiando? ¿Y vos sos catequista? Sí, soy catequista de Kbevi. Eh, porque todos los que son catequistas siempre les gusta la educación. ¿Por qué eso? ¿Eh? ¿A vos te gusta estar con los chicos, enseñarles? A mí me gusta, o sea, que tengo un don con las criaturas, vamos a decirles. ¿Ah, sí? Porque tipo, las criaturas me ven y ya se, ya están locos, vamos a decirles. A mí, Natalia, se me botaba mi pata. Vamos a decir que le malcria a las criaturas. No le malcries. ¿Cómo pico le vas a malcriar a las criaturas? Y aparte de eso. Tienes que disciplinarles. Aparte de eso, que soy profesora también en la danza. ¿En serio? Sí. ¿Y qué clase de danza estás haciendo? ¿Clásica, danza paraguaya? Y hago de todo tipo. Clásico, paraguayo, jazz, árabe. ¿Y cuál es el que más te gusta, vos? Y, no, tengo uno en específico, pero más me gusta, o sea, que me llama más la atención es el paraguayo. Ya. ¿Y vos, este, ¿desde cuándo comenzás a ser bailarina profesional? Cuando estás en el octavo curso. ¿Y vos qué curso estabas, me dijiste? Yo estoy en el décimo. Décimo, diez años ya, o sea, dos años ya como bailarina profesional. ¿Y a vos se te puede contratar así como a los guitarristas, a los músicos, vos solita ahí a bailar, no sé, no te contratan, así o te suelen contratar? Sí, 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 sí se puede. ¿En dónde, por ejemplo, te contratan? ¿En una fiesta, en un 15 años? No, y legalmente bailamos en la capilla, en San Juan, en 15 años también solemos bailar. ¿En serio? Sí. ¿Pero en la capilla no creo que te paguen? No, o sea, que legalmente a las bailarinas no se les paga. ¿En serio? No. Ya, entonces, entonces, ¿cómo hacen ustedes para sobrevivir ahí como profesionales? Y no sé. Todavía no sé, tenés que trabajar otra parte. Bueno, muy bien, vamos a seguir hablando, porque qué interesante, milagro, vos tu nombre lo dices, tenés que hacer milagro, entonces vos, eh. Bueno, la otra compañera, ¿cómo te llamás vos? Buenas tardes. Buenas tardes. Me llamo María José González, tengo 15 años, soy una integrante más del grupo juvenil, y... ¿Y qué curso estás, qué estás haciendo? ¿Vos también sos bailarina, sos... Sí. ¿Eh? ¿También? Sí, soy bailarina también. No me digas. Sí. Yo dije nomás y mi nada se te había sido. Bueno, ¿y qué tal y vos? ¿Qué practicas? Y... en mi academia, ahora, por temas de pandemia... Ah, ¿no son de la misma academia? No, somos de diferentes, sí. ¿Diferente? Sí. ¿Y quién baila mejor? Y... 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 Te quedaste así vos, mi hijo. Todos bailamos bien. ¿Ah, sí? Qué bien, te felicito, eh. Pero no quisiste vos lanzar en contra de nadie, ni al mismo tiempo te quisiste achicar, ¿verdad? Todas bailamos bien. Bueno, ¿y cuál? ¿Qué me dijiste que te gustaba más? ¿A ella le gustaba el paraguayo? Sí, el paraguayo y la danza clásica también me gusta mucho. Sí. Pero esa es la danza clásica difícil, ¿verdad? Por la puntita de tu dedo tenés que pararte. Sí, hay que tener resistencia. ¿En serio? Qué bárbaro. Bueno, y vamos a escuchar aquí al último integrante que está entonces con nosotros. Ustedes, nadie de ustedes me dice que excluye eso. A veces no les gusta, porque los luqueños siempre son muy, 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 muy luqueños, ¿verdad? Entonces siempre son fanáticos. El Auri, ¿cómo es? Auri Azul. Auri Azul, ¿verdad? Ahora es Auri Negro. Bueno, y vos sos Auri Negro, ¿verdad? Sí. No. Sí, me dijiste, pues no. Más bien, pero es cambiar esas últimas horas. Bueno, padre, mi nombre es Sebastián Bogado. Tengo 16 años y estoy en el Colegio Nacional Andrés Rodríguez. ¿Andrés Rodríguez? ¿Cómo es eso? Ah, Andrés Rodríguez. Me estaba confundiendo con otro Rodríguez ya de Ñembe, que vinieron también. Mi colegio está en Loma Putá. Ah, en Loma Putá. Ya. ¿El general Andrés Rodríguez, vio? Sí, exactamente. ¿Tiene un colegio ahí? Sí. Ya. Y estoy en primer año de informática y cuando sea grande quiero estudiar ingeniería informática. Ah, ya. Entonces ya estás luego en la parte técnica, ¿verdad? Y ese colegio Andrés Rodríguez es del Estado o es privado? Era un general... No, él sí. ¿Él era el general? ¿Nuestro presidente cómo fue? Sí. Ah, así dice. ¿No sabía, vio? Bueno, ahora chiquitito todavía. ¿Cuántos años tenés, me dices? Sí, chiquito. Tengo 16 años. 16. Sí. Bueno, yo ya no sé más. Eso fue el golpe, 89. Por ahí. Entonces, ¿eh? ¿Vos en qué año naciste? Sí, sí. ¿Qué año naciste? 2005. ¿2005? ¡Dah! Entonces, o sea, tu papá y tu mamá todavía estaban en el cuartel. Bueno, muy bien. Y yo también soy bailarín. ¿Es bailarín? Sí. No me diga. ¿En serio? Estoy en el grupo juvenil de República Saraquí, de Luque. Eso sí que me llamó la atención. ¿Y después? ¿Y después? Saraquí. Saraquí, de Luque. Vende Saraquí hoy. Sí. ¿Sabes lo que quiere decir Saraquí, verdad? Aprendiste, porque mirá que alguna vez nuestros jóvenes ya no saben más guaraníes. Sí. Yo hago el zapateo paraguayo. ¿En serio? Sí. Bueno, pues vas a mostrar aquí. Sí. No tenés que zapatearnos todo mal, ¿eh? Bueno, muy bien. Entonces, estamos conversando aquí con los jóvenes que vienen de la capilla María Auxiliadora de Cuaduré, Luque. Ellos hace poco estuvieron celebrando también la gran fiesta de nuestra madre, la Auxiliadora de los cristianos. Volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Estamos volviendo con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En este domingo que compartimos con estos jóvenes, casi la gran mayoría de ustedes son este bailarín, me parece. Marilín va a ser la única. ¿Vovemos a Marilín? Marilín va, ¿eh? No, soy una niña que bien baila, ¿eh? Porque dice, yo coordino. Dice, yo tengo que cuidar y mantener. Bueno, Marilín, contanos un poco cómo es esta cuestión del grupo de ustedes. Primero, luego su nombre, ya dijiste, ¿verdad? Ede Crisma. Ede Crisma. Enviados de Cristo y María. Yo le agregué Auxiliadora porque M.A., ¿entendiste? Sí. Bueno, entonces, ¿qué me contás de tu grupo ahí en Ecuadoré? ¿Qué tal? Ustedes tienen una hermosa capilla ahí, tienen una hermosa comunidad. ¿Su puente no me ha visto que se le cayó toda hora? Va a biopea. ¿Cómo biopasan ahí? La naturaleza, el agua, bioteo, todo. Bueno, contame un poco entonces, Marilín. Y el grupo ya había estado formado en el, o sea, ya había un grupo anteriormente, pero luego un tiempo, todos dejaron de estar, abandonaron. El grupo juvenil, el grupo juvenil. ¿Y cuántos integrantes eran? Y en ese entonces, la verdad, no sé. Ah, ya. O sea, ya desaparecieron de repente. A la historia, sí. Y en el 2016, dos personas volvieron a... A llamar. Exactamente. Fueron nuevamente a la capilla y ellos nuevamente formaron el grupo juvenil de Ede Crisma. Y ahí salió nuevamente los nuevos, ¿verdad? ¿Y cómo se llamaba cuando hizo el grupo? ¿Ya se llamaba así Ede Crisma? Sí, 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 ya tenía ya ese nombre. O sea, siempre luego ya tenía este nombre. Sí, sí, sí. Y ya después de eso, o sea, yo ya estoy ya hace tres años y mis hermanas fueron las que volvieron a iniciar. Ah, con razón. Que a dedillo te pusieron de coordinadora vos. Sí. O sos vos o nadie, ¿eh? Porque nosotros somos las que reiniciaron. Y en el grupo juvenil ahora mismo estamos diez, diez personas. Y ya con nuestros servicios, ¿verdad? Al pasar el tiempo, a muchos jóvenes le llamaron la atención, ¿verdad? Más en estos días que estuvimos encargados de realizar nuestra serenata, de nuestra capilla, también la procesión. Y también estuvimos con Pentecostés, que estuvimos celebrando. Y ya ahí nuevamente tuvimos la integración del compañero. Ah, ahí entró entonces. ¿Quién es? Sebastián. Sebastián, sí. Así. Te integraste hace poco, entonces. Sí, sí, sí. Y ellos también te zapatearon todo mal ahí. Sí. Bueno. Y después, Vanilín. Y dentro de la capilla tenemos todos los servicios. Está la catequesis, está la legión de María, está el coro, la liturgia. Y siempre tratamos de cubrir nosotros los servicios que podamos, ¿verdad? Claro. Ya dependiendo si es que, o sea, hay ciertos días, ¿verdad? Que otras personas no pueden. Entonces la delegada nos escribe, nos avisa y estamos nosotros ahí. O sea, siempre lista ahí. Exactamente. Disponible. Y una vice, vamos a preguntarle vos aquí a Yelén. Yo a Yelén le he visto ahí en la capilla, ¿las otras personas no estaban? ¿Los otros que estaban? ¿O estaban ahí mimetizados? No, justo ese día coincidió que nos tocaba servicio en otra capilla. Ah, con razón. Así que entre 10 tuvimos que dividirnos entre dos grupos. Ah, ya, ya. Y la cordis se fue en el servicio de otra capilla y yo me quedé con otros integrantes. Con razón que te he visto ahí vos, ¿eh? Como dice Corina Barra, me mandaos a INDEP. Eh, ahora entiendo a Yelén. Sí. Sí, 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 sí. Siempre intentamos cubrir todo y servir de todas las maneras siempre a nuestro Dios. Claro. Y vos me dijiste Alonso tu apellido. Alonso. Y ella también es Alonso. Sí, ella es mi hermana. Tu hermana. ¿Y quién es mayor, ella o vos? Ella es mayor. Ella es mayor. ¿Y por qué vos sos vice-corinadora y ella es tu súbdita? ¿Quién manda aquí? ¿Vos o ella? Y no sé. Mutuo nomás. Por igual, por igual todo. Así, todo por igual. Eso siempre le dije yo a ellas. Todas hacemos juntas y si ella, si yo soy súbd, ellas también es súbd conmigo. Ah, mirá, un poco ché. Sí, siempre hacemos todo juntas. Porque vos tenés 15 años, me dijiste, ¿verdad? Sí, 15 años. Ella tiene 18. Sí. Sí, sí, es como para respetarla. ¿Y no hay otra en el medio entre ustedes? No, solo somos dos. ¿Ustedes o no más? Sí. Ah, ya, ya, ahora entiendo. Bueno, bueno, entonces hagan siempre juntas. Eso está muy bien. Y decime un poco, Ayelen, ¿y cómo hiciste vos para venir a ingresar al grupo aquí de Crisma? Y la verdad que mi historia al llegar al grupo juvenil es muy simpático porque yo no quería ir a la capilla en aquel entonces. Entonces, tipo, lo encontraba, no sé, siempre. ¿Aburrido? Aburrido, sí. O sea, no sería muy aburrido directamente, pero no me llamaba la atención. Y estaba, tenía 14 años, 13 años. Y cuando eso sí o sí buscas algo que te llame la atención. Y después, justamente, mi hermana me dijo, vamos, Ikenake, lo que te vas a quedar. Y se estaban preparando para Pascua cuando eso. Y vamos, Ikenake, lo que te vas a quedar acá. Y ahí aparecí yo. Como el, ah. Y ahí me fui y ayudé. Y me recuerdo que ese domingo, sábado, después del desierto, era que me dijeron, podés ser parte del grupo. Y yo lloré amargamente porque de repente sentí una felicidad tan hermosa esa de ser parte de un grupo juvenil, ser parte. Y después te das cuenta de que en este lugar ganaste tantos amigos, ganaste una familia más y muchísimas experiencias nuevas. Claro. Qué lindo, qué lindo esta experiencia, entonces, que uno va viviendo también así. Bueno, pasale para tu compañera de tu derecha y vamos a hablar con María José, vos sos, ¿verdad? Sí. 15 años también. Sí, también. Bueno, ¿y vos cómo fuiste a parar ahí, María José, al grupo? Y yo siempre, o sea, no siempre, pero solía ir en Pascua Joven y esas cosas porque me invitaban porque somos vecinas. ¿En serio? Sí. O sea, vecina en el barrio. Porque vos te vas al colegio y te María Rosa me dijiste. Madre Rosa. Madre Rosa. Sí. ¿Bastante lejos te vas? Te llevan. No tan lejos, pero... Pero te tienen que llevar en coche o en colectivo o en carreta o lo que sea. Hay que decir, ay, claro, porque queda un poco retirado, no queda tan cerca. Sí, sí, sí. Y otra de tus compañeras ahí de, ¿cómo es? Madre Rosa. Sí, Madre Rosa. Madre Rosa. Sí. También están contigo ahí en tu grupo, que son vecinas, ¿no? No tengo compañeras cercanas a mi casa. Ya, 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 ya. Sí, sí. Bueno, y decime, y son muchos los jóvenes ahí, María José, en tu barrio, ahí en Ecuador, que podrían ir a la capilla. Ustedes son 10, me dijiste. Más o menos. ¿Y cuántos son? 15 jóvenes, 20, 30, 40. Y podríamos ser más, porque en Pascua Joven, por ejemplo, había unas 4 personas más que solían venir, pero no sé, pero... No resucitaron. Sí, tipo, no tanto como para el grupo juvenil. Por ejemplo, yo en esta Pascua nomás me integré. Ah, en esta Pascua te integraste. Me sentí muy bienvenida y me gustaba mucho, me llamó mucho la atención y desde esta Pascua integro. ¿Y ya te eligieron enseguida como estrella de televisión a vos? Sí. Además bailás, dices, ¿eh? Sí. Qué bien, che. Bueno, un día después ustedes me tienen que hacer, ya que casi todos son bailarines y bailarines. Vos también, Sebastián. Pásale para Sebastián, hemos hablado un poco ahí, Sebastián. ¿Y vos cómo comenzaste esto del baile, che? ¿Cómo es que te gustó este arte? A mí, mi mamá, anteriormente no me llamaba tanta la atención la danza, o sea, de nuestra cultura, pero también, como dijo la compañera, cuando yo tenía 13 años, buscaba también una actividad que hacer, y mi mamá me metió en el elenco cuando eso yo vivía hacia Encarnación, Itapúa. Ah, ya. Y ahí formé el elenco municipal de Natalio, y después nos mudamos por acá. ¿Dónde? ¿Allá en Encarnación? No, por acá. Ah, aquí. Sí. ¿El grupo de Natalio? No, acá formé otro grupo. Ah, otro grupo. ¿Y el Natalio ese dónde era? Es Itapúa. Ah, en Itapúa, por eso. Sí. ¿Hacia allá? Y ahí comenzaste. ¿Y cuántos años tenías ahí, Sebastián? ¿Cuántos años cuando comenzaste? Yo tenía como 13 años. 13 años. Hace poco, entonces. Sí. Si ahora tenés 15, hace dos años. No, ahora tengo 16. Ah, 16. Bueno, tres años atrás. ¿Y te gustó? ¿Te entusiasmó? Me encantó mucho nuestra cultura, siempre formar parte de la cultura y mostrar a las demás personas nuestra cultura. Qué bien, Che. Bueno, así estamos entonces nosotros compartiendo con estos jóvenes que vienen del Luque, de la capilla María Auxiliadora de Ecuador. Volvemos nosotros enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Estamos volviendo con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En este domingo con los que vienen, estos jóvenes, desde Uscuaduré, Luque, de la capilla María Auxiliadora, que estuvieron de fiesta hace muy poco. Y queremos seguir hablando con ellos. Vamos a hablar contigo, milagros. Vos, que sos bailarina, que sos catequista, que sos, que era otra cosa que me dijiste. Ah, profesora, ya estás comenzando con eso. Y que le querés malcriar a todos los chicos, dijiste. Qué barba, eso es lo que me asustó un poco. Bueno, contame vos, ¿cómo vos fuiste a parar ahí? ¿Cómo es que estás en este grupo juvenil de la capilla? Y yo me iba a misa y siempre había reuniones de los jóvenes y tipo, yo quería saber qué se hacía en un grupo juvenil, para qué es lo que se juntaban todos los domingos. Después de las celebraciones ya se juntaban, qué es lo que hacían tanto, ¿verdad? Y después tenía mi primo que me dijo para que yo me quede, ¿verdad? Y tipo, no, yo no me voy a quedar porque no le veía el sentido de que se queden todos los domingos, después de la celebración, ¿verdad? Y yo creo que te iba a hacer los domingos después de la celebración, ¿qué te iba? Y me iba a mi casa a dormir. Bueno, directo y te voy, eso es que se. Fue lo bueno que decía, iba a ir a la tele, más. Bueno, pero seguimos, después. Y después nomás, me empezaba a quedar así en las reuniones y me gustó. Y después, en Pascua, justamente cuando mi hermana se le dio la bienvenida, a mí me dieron la bienvenida ahí. Y me dijeron que soy oficialmente de parte del grupo juvenil y ahí ingresamos las dos juntas. Pero, ¿vos habías pedido también o se te cayó nomás encima porque a Yelen le estaban recibiendo? O es al revés, porque ella también más o menos dijo algo así, me sentí bienvenida, dice. De hecho, a mí me abrazaron cuando eso era del desierto y estábamos llorando todo, ¿verdad? Y me abrazaron y me dijeron, sos parte del grupo juvenil, bienvenida, me dijeron. Y eso es lo que yo entendí, pero después yo ya lloré amarga menos también. Bueno, sí te gustó, o sea que vos estabas esperando eso, entonces que alguien te diga. Ya. Y si yo te digo un día, vení aquí porque es milagro, vas a formar parte del grupo Ñan de Yañe. Sin problema. Ahí, ya, ya estamos, ¿verdad? Les dejo. Les dejo y me voy, dice. Bueno, y vos Sebastián no nos contaste, che, ¿cómo fuiste a parar ahí? ¿Qué es lo que a vos te llamó la atención? A mí me llamó mucho la atención la unión que había en el grupo, en cómo se manejaban. Porque justo en esos días ellos estaban organizando la serenata para la Virgen y me llamó mucho la atención cómo se estaban manejando y organizándose y eso. Y también para aprender más sobre las cosas del grupo. Claro. María José, vos me dijiste que ahora ingresaste, ¿verdad? Ahora entraste. Sí, en esta Pascua de Ávila. Bueno, en esta Pascua, está hace poco, Jesús resucitó recién hace, ¿cuánto? Hace 50 días. Bueno, esa fue la Pascua. Pero decime, María José, vos ya estás integrando poco a poco el grupo. Si vos tenés que mirar, porque sos nueva integrante, mirá un poco el grupo con los ojos críticos. Y mirá, ¿qué, por ejemplo, vos harías para que tu grupo, es verdaderamente aquí el de Crisma, tenga fuerza, atraiga a otros jóvenes que están ahí alrededor, que otros vengan y se comprometan con ustedes. ¿Qué vos pensás? ¿Qué opinás? Pues, para mí, como dijo el compañero, que mostrar mucho nuestra unión y cómo nos apoyamos entre todos. Y creo que eso es lo que llama más la atención cuando se nota que es un grupo que se lleva muy bien. Entonces, ahí la gente piensa de que, mirá un poco cómo están de unidos. Claro. Así sí daría gusto entrar, se nota que todos se divierten juntos. Entonces, es más llamativo. Y así fue como a mí también me llamó la atención. Eso es lo que te gustó. Sí. Vos sabés que eso que vos está diciendo María José, es lo que dicen Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Después vamos a leer, miren cómo se aman. Eso es lo que aparece. Y mirá, vos justamente estás diciendo eso, ¿verdad? Qué lindo sería, ¿verdad? La unión, que se aman, que se ayudan, que hacen crecer la cosa. Y ahora, Ágile, vos ya más o menos dijiste cómo fue la cuestión para ir a parar en tu grupo, en el grupo, ¿verdad? Pero yo ahora te pregunto, porque vos sos vice coordinadora, me dijiste, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿y qué vos harías justamente para tomar después el poder y ser coordinadora? Pero algo de renovar. No, eso digo un chistecito, hermano. No sé, ahí se me peléen ahí por la coordinación. No, Rion es el tío. ¿Qué harías, verdad, para renovar un poco el grupo y atraer a otros jóvenes también a la capilla? Y no sé, o sea, yo seguiría haciendo lo que estamos haciendo, seguiríamos muy activos, tener ahí siempre a los jóvenes parados y puestos para todo. Porque, como dijo María José, eso pues es lo que llama la atención, ver a los jóvenes ser parte de cosas tan importantes, como ver a un joven haciendo lectura o ver a un joven haciendo munición. Todo eso son cosas que le llaman la atención al joven, tipo, si ellos están, yo también puedo estar. Y seguir haciendo esas cosas, seguir demostrando nuestra unión, seguir mostrando que más de un grupo somos una familia, uno está mal y le apoyamos y sobre todo seguir demostrando que nuestro pilar es Dios y nuestra Ausi. Claro, qué interesante. Bueno, y ahora vos que sos coordinadora, Marilín, yo te voy a tomar examen aquí frente a todos los que te están viendo. Bueno, ¿ustedes tienen encuentro de formación como grupo? ¿Se forman? ¿Tienen un momento de reflexión y de formación como jóvenes? Sí. Diez puntos. ¿Tienen momento de oración en que rezan ustedes, se arrodillan ante Dios y piden el auxilio a María Lucila? Mira que ustedes tienen una poderosa madre auxiliadora a los cristianos, si ustedes supiesen a quién le tiene, ¿verdad? Como protector, se arrodillan, rezan. ¿Tienen su momento de oración como jóvenes? ¿Cada cuánto? Y normalmente en todas nuestras reuniones solemos hacer eso. No tenemos un día específico ni una vez a la semana, ¿verdad? Sino que en todas las ocasiones que nos reunimos, tomamos ese momento íntimo, ¿verdad? Con nuestra madre y con Jesús, ¿verdad? Y poder darles ese espacio y rezarle, ¿verdad? Ya. Tercera pregunta. Entonces, ¿ustedes tienen un momento de misión? Salen por las casas, van y aplauden ahí en las casas. Nosotros venimos los jóvenes, les invitamos a esto, a la oración, a la misa, a la confesión, no sé, a la gente. ¿Hacen así ese estilo de misión? Y justamente este sábado vamos a estar teniendo esa actividad ya en Pentecostés, ¿verdad? Como estuvimos celebrando, salió del tema, ¿verdad? Que desarrollamos ese día, salió el tema, ¿verdad? De que tenemos que salir a misionar, ¿verdad? Casa por casa y estamos esperando, ¿verdad? Este sábado, ansioso, ¿verdad? Por salir, ¿verdad? Claro, 30 puntos ya. Y el último, 40 puntos poder acumular. Y ahí te voy a dar un premio. Pero uno de ellos tenía que ir a errar, así no te voy a dar el premio. Bueno, el cuarto es justamente sobre la cuestión de la recreación. ¿Ustedes tienen también un momento en el cual se encuentran para sentirse a gusto, verdaderamente, como jóvenes? Sí. Ahí está, sí. Dame el premio para ir. Bueno, les voy a celebrar una misa como premio. ¡Eso! Ahí está el mejor premio, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, muy bien, así entonces estamos conversando con los jóvenes aquí que vienen de Cuaduré-Luque. Una experiencia tan hermosa de todo lo que ellos están haciendo y ofreciendo también a su comunidad. Volvemos enseguida nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Estamos volviendo con Jóvenes para los Jóvenes en Familia en este domingo. Como siempre compartimos con buenos, hermosos jóvenes que vienen desde nuestras comunidades, de nuestras comunidades del Paraguay, digamos así. Queremos siempre también salir y llegar hasta el interior. Hasta ahora no más todavía no estamos pudiendo hacer tantas lindas cosas. Pero hay tantos jóvenes con tantos proyectos y con ese deseo sobre todo de servir, de crecer y de hacer crecer sobre todo su comunidad con el servicio. Eso es lo más lindo. Así es que queridos papás, queridas mamás, tenemos que ofrecer lo mejor de nosotros mismos para que ellos también puedan hacer lo mejor de ellos mismos por su propia comunidad. Ahora entonces estamos ya llegando, queridos jóvenes, a un momento en que le llamamos el momento de la despedida ya, ¿verdad? Pero para dejar un mensaje a sus queridos compañeros, a otros jóvenes y también a los papás, ¿por qué no? Vamos a comenzar aquí por mi izquierda. Comenzamos contigo, Milagro. ¿Qué mensaje le querés dejar a tus compañeritos? Y que se animen más, porque cada reunión se aprende más sobre el barbudo, vamos a decirle, y que es una experiencia única que se vive en Pascua, en Pentecostés, en todo lo que se hace, en todo lo que viene de la pastoral. Claro. Ustedes también en ese sentido, Milagros, se unen con la pastoral arquidiocesana, con la pastoral general de la iglesia o de la parroquia, añan de Yaraguazú. O sea, como capilla participan de las otras actividades de los jóvenes. Sí, participamos. Ya, qué bien. Bueno, ahora vamos al otro extremo. A ver, Sebastián, ¿qué mensaje le querés dejar a tus compañeros? Sobre todo a los varones también. Porque una vez en los grupos juveniles encontramos menos varones. Sí, y mi mensaje es para aquellos jóvenes que se sumen a nuestro arte, que es la danza paraguaya, y también motivarles a que se sumen más los jóvenes para guiarnos más hacia Cristo. Claro. Y eso también, ¿verdad? Ustedes siendo catequistas, por eso que la formación yo les dije, les tomé el examen y me dijo que 40 sobre 40, diciendo que pucha de este grupo juvenil puede volársela. Bueno, entonces, Marilín, ya que sos la coordinadora, ¿qué mensaje le querés dejar ahí a tu comunidad? Porque vos tenés que hablar para todos, ¿verdad? No solo para los jóvenes, para papá, mamá. Mirá que bajo tu cuidado están también estos compañeros tuyos, porque vos sos la coordinadora. Y los otros jóvenes que puedan venir también están bajo tu cuidado. También todos los otros niños que ustedes atienden como catequistas, bajo tu cuidado. Para que hiciste una buena liturgia, bajo tu cuidado, a la cuenta. O sea, vos sos más que el párroco, parece. Bueno, ¿qué mensaje querés dejar, Marilín? Y más que nada, decirle también a los papás que no tengan miedo en dejarles ir a sus hijos en la iglesia. Porque muchas veces tenemos ese papá, esa mamá que dice, ¿qué es lo que te vas a ir a hacer en la iglesia, verdad? Muchas veces en nuestra actividad de Pascua, por ejemplo, llevamos semanas dentro de la capilla organizando, en temas de las decoraciones, todo, 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 ¿verdad? Y los papás ya te dicen, ya llevan, hermano, ya tu colchón, para dormir ahí, verdad, te dicen. Mirá que a mí ya me decía eso mi mamá. Sí. Mi hijo, no querés ver que llegue tu colchón ya allá a los salesianos. Mira, no me digas que eso se repite en la historia. Sí, sí. ¿A vos ya te dije, mamá, una vez? Sí. Por eso que estás diciendo. Sí, sí. Bueno, ¿y no llevaste todavía tu colchón? No. Mirá que si alguna hermanita por ahí te escucha, ojo te orlande con yo a su convento. Sí, va. Está bien. Y nada, decirles, verdad, que no tengan miedo el dejarles ir, verdad, en la iglesia, verdad, porque ahí es el lugar más seguro, verdad, en donde le pueden tener a sus hijos, que tienen que agradecer porque sus hijos quieren estar ahí, verdad, porque ahora mismo estamos en una situación difícil. Tenemos muchísimos jóvenes de nuestra edad en vicios, verdad, por las calles, verdad. Y tenemos que dar gracias a Dios, verdad, por tener ese privilegio de que los jóvenes quieran seguir formando parte, verdad, de un grupo juvenil o de cualquier otro movimiento dentro de la iglesia. Y nada más que decirle a los jóvenes que siempre les vamos a esperar, ya sea en nuestra comunidad juvenil o en otras comunidades juveniles, que siempre están abiertas las puertas de nuestra casa. Y así como dijiste, padre, yo me considero una mamá, eso ya les había dicho, verdad, a los jóvenes también, a mis chicos, decirles, verdad, que yo soy la mamá guasú, verdad, para ellos, verdad. Que siempre vamos a estar para ellos y que vamos a apoyarles en todo lo que necesitan. Claro, que muy bien, Marilín, que espectacular lo que estás diciendo. Esto me parece que es tan lindo como mensaje, tanto para los papás, verdad, como también para los jóvenes, verdad. Eso pues es asumir la responsabilidad. Y a la medida en que asumimos responsabilidad en la vida, hacemos, verdad, que toda la comunidad y toda la sociedad también pueda crecer. Bueno, Marilín, vamos a escucharte un poco a vos. Mi mensaje para los jóvenes sería que no se desanimen, que si están pasando por momentos difíciles, no se desanimen, que pisen fuerte y sigan adelante porque siempre, siempre hay alguien que les va a apoyar y les va a tender la mano ahí. Y que no tengan miedo tampoco de mostrar todos sus talentos en todos lados y que sigan adelante, no se desanimen, jóvenes, que todos somos muy valientes. Qué lindo, gracias. Y bueno, y María José, que va a cerrar un poco aquí, verdad, porque falta un mensaje más, María José. Y pues, de parte de nosotros y todas las comunidades, de parte de las capillas, tipo, todos los jóvenes están invitados a formar cada una de nuestras familias porque todas somos grandes y estamos con los brazos abiertos para los que se quieran acercar a las diferentes comunidades que tengan más cercanas. Claro, porque hay varias, verdad, varias comunidades. Y eso entonces vos estás hablando para todos los otros jóvenes que quieran verdaderamente participar y eso es importante. Y bueno, como ustedes, Marilín y todas las que están aquí, vos en representación, verdad, de todo el grupo, vamos a leer la palabra de Dios. Así nosotros siempre concluimos nuestro programa. Y como son muy devotos y devotas de María Auxiliadora, este pasaje de San Juan, capítulo 2, que nos habla justamente de las bodas de Caná. Aquí está el milagro de Jesús. ¿Cómo sucede ese milagro de Jesús? A través de la intervención de la mamá, María, que está entonces, que es auxilio verdaderamente en esta situación de este matrimonio. Dice que la madre de Jesús también estaba invitada a esa boda con Jesús y los otros discípulos. Y después, en un momento, María se da cuenta y dice, como faltaba vino, la madre de Jesús le dijo a Jesús, no tienen vino. Jesús le dijo, mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Mi hora no ha llegado todavía. Pero María le dijo a los sirvientes, hagan todo lo que Jesús les diga. Y había ahí seis tinajas de piedra destinadas a los ritos de la purificación de los judíos, que contenían unos 100 litros cada una. Jesús le dijo a los sirvientes, llenen de agua esas tinajas y las llenaron hasta el borde. Saquen ahora, agregó Jesús, y lleven al encargado del banquete. Así lo hicieron. El encargado probó el agua cambiada en vino y como ignoraba su origen, aunque lo sabían los servidores que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, siempre se sirve primero el buen vino. Cuando todos han bebido bien, se trae el de peor calidad. Tú, en cambio, has guardado el buen vino hasta este momento. Y así Jesús, dice, realizó este primer milagro, por pedido de la mamá. Bueno, qué interesante esto entonces para cada uno de nosotros y especialmente para ustedes, queridos jóvenes. Pero Jesús no es que nos quita el trabajo, porque Jesús dice, llenen ustedes. Ustedes tienen que llenar esas tinajas. Y después Jesús no es que hace nada mágico también, queridos jóvenes, para que la comunidad pueda crecer y salir de cualquier situación. Y ustedes entonces, llenando las tinajas, están después haciendo el milagro. Producen el milagro. ¿Y cómo se produce ese milagro? Y justamente cuando Jesús les dice, saquen ahora y verán qué es lo que encuentran, ¿verdad? ¿Y qué es lo que ellos encuentran? Y encuentran ya el agua convertida en vino. El agua significa nuestro esfuerzo. El agua significa, queridos jóvenes, nuestro trabajo. Y eso es lo que el Señor nos pide a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y especialmente a ustedes, queridos jóvenes. Que verdaderamente ese milagro de Dios se realice en la comunidad de ustedes, ahí en Ecuadoré, en la Capilla María Auxiliadora. Y ahora concluimos el día de hoy, nuestro programa, con la bendición del Señor, que les dejo a todas las familias, a todos los jóvenes, a cada uno de los que estamos viendo este programa. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal. Jóvenes para los Jóvenes en Familia.